Bienvenidos, esto es Spoiler Alert. En este lugar no les voy a contar la escena más importante, no les voy a contar la escena que dio el giro a la película, no les voy a contar toda la película. Así que este es el momento en el que ustedes deben cerrar este video e irse a rentar la película en caso de que no quieran que se las arruinen. O mejor aún, tal vez quieran que se las arruinen, tal vez necesitan hacerlas para una tarea. ¿Por qué digo eso? ¿Quién deja de tarea de ver una película? Yo. En fin, como quiera que sea, hoy vamos a hablar de otra de mis películas favoritas. La película es El Club de la Pelea, Fight Club. Es una película protagonizada por Brad Pitt y por este cuate Edward Norton. El asunto con la película es que en su momento no tuvo éxito, la verdad es que no vendió, no tuvo muy buena taquilla, pero se volvió una película de culto. Es una película fabulosa que no conozco una sola persona que no le guste. Y aquí les va. La película comienza con un pobre loser, que es Edward Norton, al cual nunca dan su nombre, entonces vamos a llamar El Narrador. ¡Qué ingenio el mío! Entonces El Narrador es un Godínez, no hay más. El güey trabaja, ¿quién sabe dónde? Es una aseguradora de autos, yo me acordé. Y su chamba es que la gente no demande a las empresas automovilísticas por tener autos inseguros. O sea, es una chambota aburrida y que te puede hacer sentir culpable por las muertes que esto causa. La cosa es que empieza a desesperarse un poco de su vida y de pronto su departamento explota. Entonces no le queda de otra que marcarle a un empresario que se dedica a fabricar jabones. Sí, Brad Pitt fabricando jabones. Es un cuate que conoce a un vuelo de avión, que le deja su tarjeta, ya saben, besitos a papachos, nos gustamos, nos marcamos, no es cierto. Cuando se queda sin casa porque explota su departamento, le marca a Brad Pitt y le dice Oye, ¿me das alojo? Sale, vente, va. Ahora, lo que Edward Norton, el narrador, no sabe es que Brad Pitt vive, si es que ahí es donde vive, en una casa abandonada, cayéndose, inundada, sin luz eléctrica, sin colchones, bueno, horrible lugar. Sin embargo, pues no le queda de otra al narrador que ir aquí a vivir con Tyler Durden, Brad Pitt. Después de esto, se van de peda, agarran unas chelas y de pronto le dice a Brad Pitt, ¿sabes qué, güey? Va a bajarte el estrés, vamos a agarrarnos a madrazo. ¿Por qué no? Y Edward, no, pues cómo, que no sé, que la civilización, la sociedad, el sistema. Brad Pitt le dice, mi madres, güey, venga, madres, se empiezan a agarrar a golpes estos güeyes afuera del bar y nadie detiene la pelea. Yo no lo haría, ¿lo harían ustedes? Porque, vamos, es rico agarrarse a madrazos. Oh, cuando no está tu vida en peligro y para eso hay otro programa en el que pueden ver esto. La cosa es que se empiezan a agarrar a golpes afuera del bar y la gente empieza a verlos y empieza a disfrutarlo, al grado que alguien dice, oye, yo también me quiero pelear, ¿sí? Se comienzan a pelear entre ellos. De esta manera nace el club de la pelea. Después de eso, el club se agranda, al grado que Brad Pitt se da, Tyler Durden, se da cuenta que tiene un séquito de personas que lo siguen. Así que decide dejarles tareas. Les dice que comience una pelea, les dice que delinquen, hagan pequeñas cositas por ahí. Sin embargo, empiezan a delinquir un poco, lo delinquen más, más y más. Y esto empieza a ponerse, oh sí, esto se va a descontrolar. No existían los hashtags en ese entonces, pero hubiera sido muy adecuado. Para este momento, ya incluso tienen condiciones para que haya seguidores, para que pueda entrar nueva gente al club de la pelea. Y Edward Norton, el narrador, se empieza a preocupar un poco, porque recordemos que él es el teto de la película. Y es de, oye, oye, Tyler, dice mi mamá que siempre, no, güey, esto ya está muy feo. Y Tyler le dice, Nell, aguanta vara. Para esto surge el interés amoroso de Tyler, pero que no le es indiferente a Edward Norton, el narrador, que es una chica, no es hipocondriaca, pero le encanta ir a sesiones de, se está confundiendo esto, ¿verdad? Les dije que se iba a descontrolar. Va a sesiones de autoayuda de cuanta enfermedad mortal exista. Es una extraña afición que esta chica tiene. Tyler comienza a tener una relación amorosa con esta chica y le dice al narrador, brother, no le hables de mí. ¿Cómo? Si sale de tu cuarto, no le hables de mí. ¿Cómo? Pero, pero, ch, pero, ch. No, no, eso es otra película. Bueno, el asunto es que finalmente rompe la regla el narrador y le platica a Tyler de esta chica. Y es cuando la chica dice, güey, estás loco. ¿Loco por qué? Pues porque tú y yo andamos. Claro que no, tú andas con Tyler, es Brad Pitt, yo soy Edward Norton. Total que la cosa se empieza a descontrolar un poco más. Tyler decide que es hora de volar los edificios del sistema. Sí, claro, creían que es una película de un trío amoroso. No, 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 no. Deciden que van a poner dinamita en los edificios de bancos, de seguros, de instituciones financieras y de registros de personas. Van a acabar con el capitalismo. Sí, sí, sí. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Para esto tienen un séquido de personas que instalan dinamita en varios de estos edificios a lo largo y ancho de Estados Unidos. O del mundo, quién sabe. Y sí, aquí viene la gran vuelta de tuerca y el gran spoiler. El narrador descubre que sí, Tyler es el mismo, con otra identidad. Entonces, generó una doble identidad de manera que es el narrador el que se vuelve Brad Pitt y todo ocurrió en su imaginación. Ya que sé que si se los cuento parece sacado una salida fácil, pero en realidad está muy bueno. La única manera que encuentra el narrador de acabar con todo esto es... No se los voy a decir. Basta con... No, sí se los voy a decir. No, no se los voy a decir. Les voy a decir que... ¿Cómo acabas con una doble personalidad? Tendrán que averiguarlo. Es fabulosa esta película porque te hace pensar en qué haces realmente fuera del sistema. Cuántas cosas hacen que te mantienen dentro de... Que te mantienen controlado. Pero te lo da de una manera amena en la que ni lo notas, ni lo sientes, ni nada por el estilo. Es muy divertido. Mi escena favorita es tan Tyler y el narrador a las 4 de la mañana fuera de una tiendita de estas de 24 horas. Pero como de las locales, no de las grandes franquicias. Entran y sacan a punta de pistola un chinito. Lo hincan en el piso y le dicen... Brother, ¿tú qué querías estudiar? No me vas, no me vas. ¿Qué querías estudiar, brother? No me vas. Ya, soy veterinario. ¿Y por qué no acabaste? Había que estudiar mucho. Tyler le quita la identificación, el ID. Y se lo queda y le dice... Muy bien, fulano de tal que vives en tal lado. Si en un mes no regresas a estudiar, te mato. El chinito se para y se pela. Y le dice el narrador... ¿Por qué hiciste eso, güey? Ya saben que es teto como yo. ¿Por qué hiciste eso, güey? No sé qué, no sé cuántos. Y le dice Tyler... Tomen nota. Tú y yo... No, no, no. Tomen nota y lo hago mal. Bueno, este cuate mañana va a tener el mejor desayuno de su vida. Algo que tú y yo jamás tendremos. ¡Tómala, barbón, sí! Qué bonito es hacer lo que realmente quieres o que realmente te llena. Por si no entendieron la anécdota de la escena. Ah, es mi escena favorita y... Bueno, nos hace pensar... ¿Quién tiene el verdadero control del mundo? Y no quiero con esto que haya levantamientos armados y protestos y rebeldes. Bueno, sí quiero, pero no digan que yo les dije. Pero, ¿se han puesto a pensar en el poder que tiene un mesero, por ejemplo? Yo conozco mucha gente que trata mal a los meseros. Los meseros le escupen a tu comida. Los meseros te pueden envenenar. A nosotros y a cualquier político y a cualquier persona. A veces, las profesiones más simples son las profesiones que tienen más poder. Esa reflexión me agrada. Pero bueno, no se pierdan el club de la pelea con Brad Pitt y Edward Norton. Un clásico de hace como 15 años. Hice una película que les aseguro. No van a arrepentirse de verla. No conozco a nadie que lo haya hecho. Y bueno, eso es todo por el momento aquí en Spoiler Alert. Donde les voy a contar toda la película de la mejor manera que pueda. Y si lo olvido es que no era importante, diría Hitchcock. Nos vemos próximamente. Sí, en el próximo estreno. Nos vemos en el próximo Spoiler Alert. Yo soy Alex. Sigan viendo películas. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!